¡Somos hermanos! Es un buen tipo muy viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos El que creció con el siglo con tranvía y vino tinto ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! Todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! Todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos Mi padre era un hombre noble, de una fortaleza arrecia Los domingos iba a la iglesia, pero su fe era un roble Hoy lo recuerdo y distingo, aunque no le comprendieron Mi padre fue un caballero, hombre honesto y sincero ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! Todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! Todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Le vi revisando un día entre Nardo y Azucena Y los labios se mordían, era el final de sus penas ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! Todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! Todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo, viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento, como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! Todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos Bueno señores, ahí tenemos la muestra, ¿verdad? Saludos a Cuesal Saludos, saludos de los que hemos ganado No, 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 espérese, no se emocione mucho, usted todavía no ha ganado nada Vamos a dar la buena tarde al periodista José Cáceres Que desde Colombia, ¿verdad? Barranquilla nos acompaña en esta tarde Para darnos las informaciones importantes y sobre todo Cómo van el paso de nuestros atletas dominicanos en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Así que Cáceres, buenas tardes Muy buenas tardes, Meralda, allá en Domingo Familiar Buenas tardes, aquí estamos directamente desde Barranquilla, Colombia En esta décima jornada en forma consecutiva de estos Juegos Voy a iniciar con informaciones en torno a que la República Dominicana Amaneció hoy domingo en el quinto puesto Luego de ser desplazada de Venezuela Que anoche ganó una medalla de oro en baloncesto 3 para 3 Y ahora Venezuela está en cuarto puesto Con un total de 19 medallas de oro, 28 de plata y 39 de bronce Para un total de 85 Mientras que la República Dominicana tiene 18 de oro, 13 plata y 25 bronce Ayer sábado se lograron varias medallas de plata y medallas de bronce En disciplinas como esgrima, baloncesto 3 para 3 Y no hay duda de que ha sido una semana bastante exitosa para la República Dominicana Que logró un total de 10 medallas de oro en dos fechas en esta semana Así es que Dominicana con una gran jornada en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe El atletismo arranca esta tarde Ya estamos aquí en la pista de atletismo Donde varios dominicanos estarán compitiendo en la tarde de hoy Vamos a enviar ahora un resumen Con entrevistas e imágenes De la pesista Chris Meidy Santana Que ganó dos medallas de oro También María Dimitrova en karate en cata Logró su cuarta medalla de oro en forma consecutiva Anel Castillo en karate También logró su segunda medalla de oro en forma consecutiva En Juegos Centroamericanos Y las reinas del Caribe La sensación Lograron su quinta medalla de oro en forma consecutiva En unos Juegos Centroamericanos y del Caribe Tenemos algunos cortecitos Con alguna de las muchachas del voleibol femenino Luego del partido Así es que disfruten este resumen Para Domingo Familiar Desde Barranquilla, Colombia Bueno, me siento muy contenta Muy feliz Por haber logrado eso Eso cometido Que vinimos a lograr aquí Y nada Feliz, contenta Con los entrenadores Con mis federados Y con todo el pueblo Que nos ha apoyado muchísimo Sí, bastante importante Este, el Ministerio de Deporte El Comité Olímpico Creando Sueños Olímpicos Y bueno, me siento bastante agradecida Con la Policía Nacional Que siempre nos ha apoyado Estoy muy feliz con nuestra medalla La verdad, creo que Nos preparamos para este partido Ya que no iba a ser fácil Jugar contra Colombia en su casa Tienen una fanaticada muy fuerte Y estoy muy feliz con esta medalla Y con la victoria de hoy Estoy sin palabras De verdad que le agradezco mucho a Dios Por darme la oportunidad De seguir De seguir dándole lo mejor a mi país O sea, para mí es un orgullo Y un privilegio Representar esa Ese pueblo Esa Esa isla Es Mi país Para mí lo es todo Creo que No tengo palabras Ahora mismo Tengo ese bata de llorar Pero De llorar de felicidad Y de sentirme yo misma Orgullosa y agradecida De todo lo que ha logrado De verdad En esta carrera Tan bonita Nada Gracias Gracias a la fanaticada De República Dominicana Gracias a mi familia Gracias A esa muchacha Que Cada día Van subiendo Van avanzando De verdad que me siento muy orgullosa De ese gran grupo De los entrenadores De Cristóbal Marte Que siempre está ahí En la buena y en la mala Es que decirte Tú lo sabes todo Y ha visto mi carrera Desde el principio Éramos el equipo A ser batido Aquí en esos juegos Y todos Deseaban ganar de nosotros Sabíamos que Tenemos que jugar Con mucha inteligencia Trabajar duro Que fue lo que hicieron Esa muchacha En esa semana de trabajo No solamente en esa semana Antes de venir Para los juegos Fue una preparación dura Tuvimos un apoyo Muy bueno Del ministerio Y del comité olímpico Que nos ayudó muchísimo En esa preparación Para lograr esa medalla Señores Eso ha sido parte De todo lo que se ha vivido En esta experiencia De los juegos Usted ha visto Mira que contento Y que alegría Cuanto oro Mis primeros juegos Fueron en Cristo Rey Los últimos Ay santo Ya quisiera yo Que sea verdad Porque a mí Se me votó Del equipo ¿Por qué? Bueno Se la coge Por malo que usted Sí pero uno no lo niega Pero mire Me da mucho gusto Mira ya vamos Con 18 medallas de oro Y el medallero Va avanzando Va creciendo Y como dicen Las muchachas Y también los entrenadores El esfuerzo La dedicación Y todo el trabajo Pero nosotros también De hecho hoy yo iba Para Cooper Town Y no pude ir Ay que bueno Que se quedó No pude ir Porque como era Dielo Padre Me dijeron Te tenemos una comida Ay que bien Pues nosotros sí De verdad nos unimos A la alegría De Vladimir ¿Verdad? Que hoy Pues ha sido objeto De ya estar Pues su foto Y todos sus numeritos En lo que es Claro Que nunca se ha dicho Nunca se ha dicho Pero el que enseñó A Vladimir Ay Dios mío A Pelayuca Ah bueno Hable claro Porque me pongo nerviosa Bueno miren De verdad Muchas felicidades No solo para Vladimir Por este gran logo De entrar pues A lo que es Esa puerta grande De Cooper Town Y también Pues a cada uno De los atletas Dominicanos Que ha brillado Con su accionar Tantas medallas De oro Medallas de plata De bronce Que también cuentan Y todo pues El trabajo que ha hecho La secretaría Y que el himno Ha sonado emocionante Señor Un momento Cuando el himno Lo suena Por el oro Así que De verdad Muchas felicidades Y para Vladimir También que hoy En la tarde Bueno pues Yo sé que la alegría Y la celebración Va a ser objeto De su pueblo De su familia Y de él mismo Y a lo que me han preguntado Verdad Que cuando es que yo Voy a viajar No sé No sabe Porque usted está caliente Con cáceres Y me lo dijo Así que mire Si no le responde ahora Ya usted sabe Que es que ya Porque usted Trayó el dólar Y hizo su reguero Porque se quería ir con él Pero usted no juntó El dinero Porque a usted Se le dijo Cuanto era Le dijimos Que le íbamos a ayudar Pero no dijimos Que iba a poner todo Yo estoy arrepentido ¿Está arrepentido? Sí Él te oye Estoy arrepentido Y descalzo No es pidiendo Porque no es gente de eso Bueno mire Cáceres Nos vemos Gracias por tus informaciones Así que nosotros Vamos a seguir con más Tráeme un dulce Tú sabes que lo mío Verdaderamente me quiere Nada, 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 nada No hay lugar No hay lugar A mi papá 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 Hoy quiero darle Gracias A mi papá 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 Hoy quiero darle Rojo, rojo, rojo Ahí, ahí, ahí Ah, porque todo vino Rojo Hasta Vladimir Se puso rojo No, y el equipo Allá es rojo Todo el tiempo Y la medalla Y el rosario es rojo Dígame militante Felicidades por ese video Allá en Chonstadt La victoria Muy bien hecho Se aliaron a la Virgen Como siempre Nosotros No podemos caminar De verdad Porque si estamos Con el hijo Donde está el hijo Está la madre Entonces, si vamos Llevando ese mensaje De Dios Hablando de nuestro Señor Jesucristo La madre Está presente Así Claro que sí Entonces, nada Bueno, y cuéntame Cuáles son las proyecciones Ahora que están haciendo Que tienen de trabajo ¿Verdad? La mejor respuesta Seguir siendo Lo que Dios quiere Que seamos De verdad Fieles servidores De Él Que esto es lo que significa El nombre Militante del Señor Perseverantes Jóvenes que seguimos Al Señor De verdad Estamos acá Yo sé Ay Dios De rojo también Ese dolor Que Él tiene De que no ha podido Ser cantante Ni artista Con su perdión Que tiene mucho Que ver Con su carrera ¿Cuánto usted calza? No, usted no Ahí no No, usted no entra Ahí Usted no entra Eso Con sormiga Usted no lo va a conseguir Bueno, nosotros Despedimos aquí Dando la felicitación Una vez más A todos los padres Que sean militantes Así es Así es Y todos estos testimonios La familia Todo Este deportista Sí, que es hijo Y será padre Más adelante Claro que sí Tu hermano Fleury Contraela Claro que sí Bueno pues Vamos a dejar Que te voy a dejar La Timeralda Que vas a acompañar Ella estaba ensayando El baile Así que con ustedes No, perfecto Militantes Con Beralda Debut nacional Lejos de ti No aguanto un día más Estás a tu lado Donde quiero estar Donde quiero estar No me imaginaré Una vida Sin sentir Lo que me puedes dar Lo que tú eres Lo que hiciste en mí No hago otra cosa Que pensar en ti Me rindo Me entrego a ti Es por tu amor Que respiro Tú, mi todo Mi principio Y mi final Es por tu amor Que respiro Que me hace cantar A sinceridad Esto no hay que pedirlo A sinceridad Esto solo hay que admitirlo Gracias a ti Yo no soy el mismo Me enseñas con cada latido Que por ti yo vivo Desde los momentos En que yo solo estuve No había cielo claro Solo repleto de nubes Estabas tú ahí No me dejaste solo Me limpiaste Me sacaste del lodo Todo ese amor Que cambia vidas Ese que tú me diste Me cambió enseguida Y aunque sea un pecador Tú siempre me abrazas Dejas abiertas Las puertas de tu casa A mí no me pesa Es una simpleza Reconocer todo tu amor Y tu grandeza Como vela que no se pone Bajo la mesa Iluminas tú mi vida Pieza por pieza Es por tu amor Que respiro Tú, mi todo Mi principio Y mi final Es por tu amor Que respiro Que me hace cantar Baja Tu amor Te ha pasado de flow Sin tu amor Me siento yo Como un carro sin motor Como alambres de electricidad Sin el transformador Entonces ¿Cómo no creer en Dios? Si al abrir los ojos Sin mirar alrededor Al sentir sin el contacto Si hay frío Si hay calor Entonces vuelve la pregunta ¿Cómo no creer en Dios? Si Él es el creador El que está sobre los tiempos El principio y el final De cada acontecimiento Quien manda la remesa En bendiciones a su pueblo De nosotros el sustento Más allá del alimento De los ricos el sentimiento De los pobres el consuelo Por tu amor es que yo canto Por tu amor es que yo vivo Gracias a tu amor Hoy en día yo respiro Me sacaste del abismo Con tu amor de padre Viéndome como a tu hijo Me abrigaste con tu espíritu Tu amor es lo inexplicable Es frustración de lo científico Es por tu amor Que respiro Tú mi todo Mi principio Y mi final Es por tu amor Que respiro Me hace cantar Gracias por la sintonía Lamentablemente hemos llegado A la parte final De Domingo Familiar Que vuelve en vivo El próximo domingo A las 2 Bye Bye Chau J dais Chau Chau Ja Chau Oh De la